¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡Rectos de Checa Naccio! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, que como siempre digo, programa que voy a seguir haciendo hasta el cansancio o no, con mi amigo Sebastián Porrini. ¿Cómo estás Sebastián? Bien, bien, bien. No, no, esto nunca nos cansa, estamos felices de seguir acompañándolos y de sentirnos acompañados también en este proyecto que ya ha superado los mil suscriptores, ya hemos hecho el programa especial, así que bueno, como siempre, invitamos a que participen de este canal con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus pedidos. Nosotros decimos siempre que los pedidos que nos hacen no es que hacemos oídos sordos, sino que los tenemos anotados y vamos a ir poco a poco cumpliendo con esos pedidos. De hecho, habrán notado muchos suscriptores que lo hemos estado haciendo, ¿sí? Y hoy, Seba, nos vamos a meter con, a ver, una escritora, una de las grandes escritoras de la literatura universal, una escritora que vino a significar, por así decirlo, una renovación de la escritura femenina, exacto, de la escritura de lo femenino. En su momento le hemos dedicado un programa a Silvino Campo, y también en la entrevista a Marguerite Yurcenar, y en la entrevista que le hiciéramos a Pablo Gisara, en Nota al Pie, él mencionó una referencia en el trabajo y la... A esta dama. Los trabajos y las horas, su última novela. Y estamos hablando de Virginia Woolf, ¿sí? Virginia Woolf, escritora inglesa, nacida en 1882 y muerta, lamentablemente, por suicidio. Se suicida en 1941. Como todos sabrán, Virginia Woolf fue una escritora muy compleja en cuanto a su vida personal. No vamos aquí a meternos a hacer un análisis exhaustivo de su biografía, porque sobran evidencias por internet, lo pueden encontrar tranquilamente. Pero sí me gustaría hacer, de pronto, una especie de ubicación, por así decirlo, en cierto momento de la historia de la literatura universal, puntualmente de la narrativa inglesa, y cuáles son, de alguna manera, los tres pilares, los cuatro pilares que sostienen... Esa, como bien decís Eva, esa renovación modernista o modernizante de la literatura de posguerra. Estamos hablando del año 1900... perdón, de los años 1920, Inglaterra. Después de la Primera... Después de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, la Gran Guerra, genera obviamente... Perdón, este comienzo de otoño genera estos avatares. La gran renovación que trae el periodo de posguerra, sobre todo para el arte en general, sobre todo en Inglaterra, en el Reino Unido, en Londres, tiene que ver con una mirada del arte como necesidad, o sea, como una necesidad de que el arte sea autónomo de ciertos principios morales, independientes. Digo, con la Primera Guerra Mundial se desmorona el orden moral del hombre. Es decir, ¿qué nos queda después de la Primera Guerra Mundial? Bueno, vendrá la segunda. Y ahí sí, directamente hay una pulverización de todo principio de humanismo, por así decirlo. Pero cuando Junger habla de la movilización total, su famoso artículo, estamos camino a eso, la tecnificación y demás. Entonces, en Londres, puntualmente, se conforma, liderado por Virginia Woolf, un grupo de escritores en la zona de Kensington, una zona muy paqueta del Reino Unido, de Londres, el grupo Bloomsbury, famoso grupo Bloomsbury, compuesto por Virginia Woolf, con quien sería su esposo, Leonard Woolf, Bertrand Russell, filósofo y matemático inglés, John Maynard Keynes, gran economista, Lytton Strachey, gran pintor y esteta, Ludwig Wittgenstein, crítico también, Vita Sackville-West, otra pintora muy... Dora Carrington, es decir, un grupo de intelectuales muy irreverentes, muy rebeldes, muy libertinos, si se me permite la palabra, porque uno de los principios del grupo Bloomsbury era no poner límites ni a la creatividad, ni a la idea del arte, ni a la sexualidad. Es decir, había como una suerte de liberación y de libertad bastante particular en ese grupo. Entonces, ese sería el primer pilar, ubicar a Virginia Woolf y a su grupo Bloomsbury en estas coordenadas de Europa, posterior a la Primera Guerra Mundial. Y, obviamente, sostenidos en los ideales del esteticismo propios del crítico de arte Walter Pater. Walter Pater, exactamente. Que, básicamente, en dos palabras, las ideas de Pater tendrían que ver con, justamente, esto que decíamos anteriormente, la autonomía del arte. El arte tiene que ser autónomo, el arte tiene que ser forma. La estética de la obra de arte, literaria, pictórica, escultura, tiene que estar en la forma. Compromiso cero, ¿no? Compromiso cero. Esta idea del arte por el arte tiene que ver con las ideas de Walter Pater. Obviamente que, si planteamos la presencia del arte por el arte, lo que va a primar es el artista. Claro. El sentido estético del artista. La presencia del yo artístico. Entonces, yo estoy aquí. Y en Virginia Woolf, en sus obras, que vamos a analizar dos, vamos a comentar hoy dos de sus obras, está esa presencia de una búsqueda continua de manifestarse, de hacerse presente en su obra. Ella misma, ¿no? Aquí estoy yo. Podemos hablar de esa expresión. Aquí estoy. Aquí está. Aquí se manifiesta. Virginia Woolf, entonces, tenemos que pensarla en este contexto. En segunda medida, tenemos que pensarla en un momento en que la literatura moderna empieza a renovarse merced a la publicación, en el mismo año, de dos obras que vienen a pulverizar, una en la poesía y la otra en la narrativa, vienen a pulverizar todo lo que hasta ese momento se había escrito. Estamos hablando de The Wasteland, la tierra yerma o la tierra baldía de T.S. Eliot, publicada en 1922. Un poema... ¿Cómo describirlo? Ya le vamos a dedicar a él y a él un programa. Es una especie de divina comedia. Es una divina comedia que viene a echar por tierra toda la tradición poética precedente y a instaurar una nueva forma de hacer poesía. Pero no me quiero extender eso. Desde el mismo Dante. Y tenemos el Ulysses de Joyce. También, 1922, desde Irlanda, que en realidad no se publica en Irlanda, pero ya hemos hablado de Joyce largamente. Digo, esas dos obras sirven como inspiración para que Virginia Woolf, que ya escribía a fines del... principios del siglo XX, del 1920, ya estaba escribiendo sus primeros ensayos, cuentos, novelas y demás. Pero dispara una obra que vamos a analizar en breve que tiene que ver justamente con una búsqueda de... de lo que podría llamarse una prosa poética per se. Claro. Cuando hablamos de Joyce, hablamos de la pulverización del lenguaje, de una revisión del fluir de la conciencia, lo que hace Virginia Woolf es tomar ese principio de Elliot, de la tierra baldía, tomar esa técnica narrativa de Joyce y perfeccionarla. Perfeccionarla, porque es un fluir de la conciencia diferente. Es un fluir de la conciencia diferente, es un fluir del tiempo también. Hay algo fundamental en el tiempo en Virginia Woolf, en la identidad, en el lugar de la mujer. Hay un gran ensayo de ella que se llama Un cuarto propio, que fue tomado luego obviamente por la lucha del feminismo, de la literatura femenina. El lugar de la mujer. ¿Cuál es el lugar de la mujer? La mujer tiene que tener algo de dinero y un cuarto propio ¿para qué? Para escribir. Y decir eso en la sociedad en los años 20 es como decir bueno, revolucionario y sobre todo con una mujer como Virginia Woolf que como bien dijimos antes merced a las libertades que había en el grupo en el grupo ella misma tenía algún tipo de cuestionamiento respecto de su sexualidad. Se habla mucho en sus biografías de que fue toda una relación amorosa bisexual con Vitas Sackville West pintora hasta que bueno rompieron esa relación y ella obviamente Virginia se casó con Leonard hasta 1941 que le deja una carta tremenda que se puede conseguir por internet en la que le dice básicamente paréntesis Virginia sufría de alucinaciones de alucinaciones y le dice nunca dos personas fueron tan felices como nosotros lo fuimos pero no puedo seguir arruinándote la vida entonces toma su abrigo lo carga de piedras y se arroja al río Uss en Sussex en 1941 esta cuestión del sino habíamos hablado en su momento de Pizarnik bueno Alfonsina Storn si no más lejos esta cuestión de no puedo seguir porque este mundo no me comprende exactamente pero bueno no quiero extenderme en el tiempo Seba porque quiero dejarte que echarles un poco de una de sus grandes obras creo que quedó claro por donde perfecto yo voy a voy a hablar de la de una novela que para mí fue la primera que leí de ella que es el Orlando traducido por Jorge Luis Borges por lo menos traducido firmado por él hay dudas charlábamos antes de grabar esta cuestión de quién es el claro el original es infiel a la traducción exactamente igual la traducción es muy buena se tradujo en la Argentina yo tengo una edición bastante antigua pero se tradujo en la Argentina en 1937 o sea cuando Virginia Woolf estaba viva lo que habla en cierto modo de la calidad literaria que había en la Argentina es decir el contacto constante con la literatura en todos sus aspectos se traducía de muchas lenguas aquí en Buenos Aires para la editorial sudamericana y quiero recordar el Orlando porque tiene un largo prólogo bueno largo son tres páginas un prólogo en el que es un enorme agradecimiento el libro está dedicado a Vita a Vita Saksville West que fue de alguna manera uno de sus amores pero el agradecimiento incluye a todas las personas que vos nombraste Diego justamente incluye a T.S. Eliot y a la esposa a Tom ella le decía Tom Tom exactamente incluye a Keynes por supuesto pero hay algo interesante ella agradece miren la lista a Defoe Sir Thomas Brown Stern Sir Walter Scott Lord McAuley Emily Brunt De Quincy y Walter Pater es decir aquellos que ya no están dicen un momento pero que me han permitido me han guiado respecto de lo que quería escribir la novela Orlando voy a resumirla de siguiente modo porque tiene un subtítulo se llama Una biografía claro es una novela claramente biográfica hay un personaje Orlando que es un noble inglés nacido a fines del siglo XVI desde su nacimiento es un joven muy bonito muy como decirlo muy apuesto ¿no? que tiene un cierto grado de equívoco en las vestimentas porque bueno las vestimentas de la época eran también así un tanto equivocas y que de alguna manera va a significar la crisis que nombró Diego ¿no? es decir hasta dónde es un varón hasta dónde es una mujer ¿por qué? porque este personaje que va a vivir más de tres siglos así como lo decimos ¿no? para quienes no lo han leído les estoy adelantando algo muy interesante va a vivir más de tres siglos no es el único por otra parte ya que en la novela se reencuentra con otros personajes representa de alguna manera la eterna lucha del ser humano cíclicamente cíclicamente en esa búsqueda del verdadero amor ¿no? es decir en 300 años no han logrado el verdadero amor es una novela romántica en ese sentido en ese sentido imagínense que tampoco trabaja con lo fantástico no estamos ante una novela fantástica estamos ante una novela que intenta desde el realismo convencernos de que el tiempo ese trabajo con el tiempo en última instancia es tan ilusorio que podemos estirarlo infinitamente incluso uno podría pensar bueno la novela termina con un deceso no de ninguna manera tampoco continúa es un continuum la vida en la que Orlando es hasta un determinado momento varón hasta que viaja Constantinopla sufre una especie de desmayo vamos a decirlo así porque en realidad se duerme duerme siete días seguidos el número siete aparece en un sueño anterior también después hablaremos del número siete claro el número siete que es tan particular en este caso y cuando despierta se despierta mujer no hay ninguna explicación lógica no ha ocurrido nada extraño lo único interesante es que la ciudad de Constantinopla ha sido arrasada en pleno siglo XVII por los turcos otomanos que eran sus gobernantes persiguiendo a los extranjeros claro cuando descubren que este muchacho inglés que está como agregado de la embajada de su majestad en Constantinopla está inerte por lo tanto lo dejan dice está muerto murió y él despierta y se despierta mujer a partir de ello viene el retorno a Inglaterra ya como mujer y toda la vida que resta va a ser mujer es decir ha sido hombre ha sido mujer ¿cuál es el gran modelo? bueno el gran modelo es un modelo clásico es el gran Tiresias el hombre que vivió las dos vidas y Virginia Woolf en este sentido juega con lo siguiente la psiquis femenina y la psiquis masculina en el cuerpo en el que se encuentre no importa son complementarias es decir es interesante poder demostrar haber vivido las dos facetas las dos grandes facetas de la historia de la humanidad ustedes saben que la novela yo la recomiendo leer primero porque tiene una calidad de narración impecable una ubicación en tiempo impecable hay un momento en el que hay un viaje a Rusia las descripciones de la sociedad el encuentro con la reina Isabel que es un encuentro muy interesante ya que la reina es como que está enamorada de él él es joven muy joven muy apuesto muy llamativo para la época tiene esa cosa un tanto si se me permite el término feminoide o equívoca que es lo que gustaba ciertos en cierta época del renacimiento del bajo renacimiento y la reina termina como digamos ennobleciéndolo y él pidiéndole al final por un amor no correspondido por una joven rusa viajar a Constantinopla y viene todo lo que yo comentaba y después termina siendo una mujer también muy interesante porque es una mujer con los grados de cierta masculinidad es decir hay ahí un equivoco de riqueza de ambos aspectos en la novela en el prólogo y aquí voy a relacionar con lo otro que quería decir está dedicada la novela en el prólogo entre todos los que nombra a Quentin Bell Quentin Bell es el sobrino de Virginia Woolf y Quentin Bell no sé si lo sabés Diego fue el que hizo de la reina Isabel en la película Orlando ah mirá vos viste yo lo asombro a veces con algunas cosas esos datos datos de color datos de color datos de color intrusos en la ley de la cuna justame Quentin Bell fue uno de los grandes promotores de la cultura queer sí en los años 50 60 un atrevido en cierto modo porque era un atrevido pide pistas claro pide pistas que tuvo mucho éxito en los años 70 con un programa en la televisión inglesa donde él entrevistaba personas y era una persona de una chispa muy particular esta situación del grado de cultura homosexual digamos así en una Inglaterra muy particular que se empezaba a abrir a estos temas le dio mucha importancia y él participó de la película haciendo de la reina Isabel que les recomiendo la película Orlando está muy bien filmada muy interesante la reducción que se hace inevitablemente de esta enorme novela estamos hablando de una novela que supera las 200 páginas una novela en mi edición es bastante antigua en una reducción a la película con la escena les recomiendo ver las escenas que son apenas unos minutos de la llegada de la reina Isabel en manos de Quentin Bell que de alguna manera viene a representar justamente el equívoco que representa en la historia de la novela el paso de Orlando de ser hombre a ser mujer Quentin Bell era un varón y ya está siendo de mujer también está ese equívoco por otra parte la película deja entrever el hecho de que la felicidad de Orlando porque es Orlando sigue siendo Orlando está en esa búsqueda del amor que le lleva siglos conseguir es el amor que de alguna manera ha tenido que esperar que llegue desde lo lejos cercano es decir había quienes lo amaban obviamente por su belleza y demás después quienes la amaban por su belleza pero no realizado tuvo que esperar siglos para eso y de alguna manera es el autorretrato de la misma Virginia Woolf lo que decíamos recién el amor en toda su complejidad imposible de abarcar con todas esas particularidades la novela incluso insiste con algo cuando la lean presten atención al hecho del escribir escribir el gran secreto de Virginia Woolf esa gran carga no puedo escribir me suicido no puedo leer tampoco la carta que le deja a León ya no puedo escribir verás que escribo esto con cierta dificultad tampoco puedo leer exacto lo que para una persona como Virginia Woolf hija de un de un este también exactamente un intelectual interesante de fin del siglo XIX significó de alguna manera la muerte en todo sentido no poder leer no poder escribir dificultades que en Orlando se notan inmediatamente porque está eso de no poder volcar su propia historia son el desenlace clave de una vida muy particular yo recomiendo la lectura de Orlando desde todo punto de vista fue la primera novela que le dije a Virginia Woolf y la puerta a esta mujer genial que supo defender el lugar de la mujer en un momento en que las artistas empezaban a despertar del largo letargo en el que se las había tenido durante siglos con una literatura enormemente personal como bien dijo Diego es decir está bien está el fluir de la conciencia más pero es un fluir de la conciencia muy particular el de Virginia Woolf estetizado estetizado al máximo bien hecho por otra parte bien muy bien hecho donde la acción debe ser vista a través justamente del punto clave de la conciencia y en el mismo momento en el que en Francia están haciendo el otro monstruo del cual ya hablamos que es Marguerite Yusena es decir dos grandes mujeres que en el siglo XX y en Argentina hay un artículo muy interesante Virginia Woolf Orlando Victoria Campo exactamente Victoria Campo significó para lo que podía ser la Argentina de momento y para esta Argentina un tanto oligárquita en ese momento significó de alguna manera la actitud de Virginia Woolf de enfrentar un mundo de hombres piensen ustedes que Victoria Campo crea la gran revista literaria Sur reuniendo a los mejores intelectuales traduciendo a todas estas personas pero bajo su mando es decir como diciendo cambiamos la mano de la sartén de paso de quien lo sostiene bien sobre esa base yo quiero retomar esta idea de la escritura compulsiva tengo la suerte de haber sido galardonado en un cumpleaños con una edición de los diarios de Virginia Woolf y continuamente ella hace en sus diarios una reflexión casi literaria ella era crítica también literaria sobre la escritura esta cuestión de tener un cuarto propio para escribir el arte de la escritura el arte de estetizar se dice de Virginia Woolf que es una gran novelista lírica es decir Borges diría es una poeta en prosa que quizás que escribiera en prosa fue un accidente un accidente claro haciendo un poco de contrafacto como le ha dicho Borges de Virginia Woolf exactamente pero a mí me interesa puntualmente detenerme en la novela que me parece no sé si la más acabada pero sí la que pinta de cuerpo entero algo que me gustaría pensar como la poética de la locura o de la insanía y del suicidio Virginia Woolf se suicida en 1941 pero de alguna manera en 1925 con la publicación de la señora Dalloway Mrs. Dalloway empieza digamos a sentar las bases de lo que posteriormente será todo su arte una indagación sobre el tiempo una perfecta manifestación y manipulación del fluir de la conciencia pero a su vez bien distinguida del accionar de los personajes y obviamente no podemos dejar de decirlo es algo que en lo que coincide mucha de la crítica de Virginia Woolf es que la señora Dalloway Mrs. Dalloway que Virginia Woolf empieza a escribir en dos versiones la primera se llamó la señora Dalloway en Bond Street que es un cuento que no llegó a su final porque se convirtió en novela y el primer ministro de ahí toma el personaje de Septimus que es el poeta que vuelve de la guerra y se suicida para que la señora Dalloway no se suicide Virginia Woolf hace que se suicide el poeta no es la cuestión del tándem otro de los críticos sostiene que Virginia Woolf y el poeta Septimus por eso decía lo del 7 Septimus Warren Smith son la misma persona esta ambigüedad esta dualidad el doppelganger muy similar a algo que Balzac en Sarracín ya venía está el famoso ensayo de SZ exacto de Bartz de Bartz pero digo esta dualidad hombre-mujer mujer-hombre está siempre rondando en Virginia Woolf esta cuestión de para no morir yo hago morir a un poeta varón pero que soy yo también es el platonismo de Walter Pater es por eso esta cuestión de lo femenino y lo masculino fusionados fusionados y imbricados amalgamados de que lo da la novela la señora Dalloway es muy simple es un día en junio no recuerdo la fecha exacta en el que Clarissa Dalloway una mujer de la clase media alta de Londres va a dar una fiesta entonces sale a la mañana a comprar flores así empieza la novela la señora Dalloway empieza la novela pensó que compraría ella misma las flores que ella misma compraría las flores y ahí empieza un periplo que va durante 24 horas de ahí que se considera que la señora Dalloway es una respuesta directa al Ulysses de Joyce ubicar la acción de los personajes en un transitar en un rambling como se dice en inglés en un wandering en un deambular por la ciudad durante 24 horas la diferencia es que lo que Joyce hace con 3 personajes Virginia Woolf hace con 1 y lo hace mucho mejor digamos las 800 páginas del Ulysses se pueden reducir a 160 200 páginas de la señora Dalloway pero lo que quiero pensar o quiero que pensemos juntos es que al leer la señora Dalloway vamos a detenernos no solamente en Virginia perdón en Clarissa sino en los personajes con los que ella se va a cruzar en uno de sus artículos ella habla del arte de excavar detrás de cada uno de mis personajes yo excavo al punto tal de que esa excavación lleva a una serie de túneles que conectan a los personajes entonces uno lee los personajes de Virginia Woolf y no está leyendo los devaneos de una mujer que está pensando sus acciones sino también una profunda construcción una estructura profunda de cómo construir las relaciones personales claro cuál es el lugar de la mujer la mujer en la aristocracia o en la clase media alta londinense de la época que reniega de eso y que tiene que soportar esa pedantería esa suerte de esnovismo propio de esa cultura posh como se dice en Inglaterra opuesta obviamente a la libertad que tenían en Bloomsburg entonces toda la novela tiene que ver con esa búsqueda de una identidad y esa idea de que se escucha casi de fondillo la historia de este poeta que ha vuelto de la primera guerra mundial séptimos Warren Smith que termina tirándose de una ventana se suicida y una vez que se suicida caen las rejas se suicida y ella se entera en la fiesta porque finalmente la fiesta se lleva a cabo ella de algún modo se tranquiliza y vuelve a la fiesta pero vuelve de otra manera claro la novela termina con una frase que es contundente ¿y dónde está Clarisa? preguntan los invitados a la fiesta y ahí estaba Clarisa and there she was en inglés y ahí estaba ¿no? se manifiesta pero ahí estaba ¿quién? ya no es la misma Clarisa Dalloway que comenzó casi de una manera naif diciendo bueno esa mañana Clarisa decidió que ella misma compraría flores sino que ella es ha pasado por un por una transformación un aprendizaje y es una mujer que va a enfrentar las cosas de otra manera la novela está narrada de una manera impecable es decir de la conciencia es muy maleable es muy es dúctil digamos se puede leer es accesible no me salía la palabra que no es el caso de las olas no es el caso de las olas no es el caso de Alfaro Alfaro claro exacto y en ese sentido me interesa también en los pocos minutos que nos quedan hablar de una novela basada en la obra Mrs. Dalloway que es Las horas The hours de Michael Cunningham 1999 la novela de Michael Cunningham es una referencia intertextual directa a la señora Dalloway es la historia de tres señoras Dalloway claro de tres mujeres que buscan su identidad 1922 primer plano narrativo que es Virginia escribiendo o empezando a escribir la señora Dalloway 1949 una mujer lesbiana que está tratando de descubrir qué es lo que le pasa con la sexualidad y le tiene que preparar una torta al marido la idea de todo un día preparando una fiesta una fiesta otra vez 2002 Clarissa Bond una también editora que es la señora Dalloway contemporánea que también le está preparando una fiesta a un ex amante ex novio ex pareja que tiene sida y está por morir y lo que hace Cunningham en ese transcurso de tres tiempos narrativos 1922 1949 y 2002 es unir la historia que Virginia Woolf había pensado con la señora Dalloway las tres mujeres al mismo tiempo pero a la vez en tiempos distintos van transitando este camino de aprendizaje Cunningham usa la misma técnica del fluir de la conciencia pero en presente el presente que habla del pasado y el final de la novela termina con la reutilización la resignificación del there she was ahí estaba Clarissa bueno and there she is here she is dice Cunningham y aquí está ella Clarissa ya ha aprendido el tránsito que hay de 1925 a 1999 año en que se publica la señora Dalloway y año en que se publica Las Horas tiene que ver justamente con una significación total del legado que deja Virginia Woolf en este escritor Michael Cunningham y obviamente quiero cerrar vos hablaste de una película voy a hablar de la película Las Horas del 2002 de Stephen Daldry Stephen Daldry director de películas como Billy Elliot del lector la adaptación de la novela de Bernard Schlink Daldry toma el libro de Cunningham y como transforma en una película espectacular una adaptación excelente con Meryl Streep Nicole Kidman haciendo Virginia creo que Emma Stone haciendo de Mrs. Brown que es la intermedia y la música de Philip Glass que es un piano continuo eterno la fotografía de la película las interpretaciones los diálogos la representación del fluir de la conciencia la presencia del agua del agua pensemos que en inglés fluir de la conciencia es stream of consciousness stream en inglés significa también flujo de agua claro esto que fluye como el agua Virginia se suicida en el agua en un momento Mrs. Brown quiere suicidarse y tiene un sueño como que el agua está perfectamente filmada esa escena en la que el agua la va a ahogar y esta cuestión también del agua como signo ritual signo trascendente de la vida del fin del inicio y del fin de la vida la película es fabulosa la novela es fabulosa pero obviamente la base es nacional exactamente que cosa para distintos aspectos lo circular lo cíclico tenés Dallow Way Dallow Way esta idea por otra parte el faro el faro que es es una luz en movimiento las olas y Orlando que en inglés se llama Orlando es casi un gerundio es decir lo continuo es lo que da vueltas Orlando lo interesante es que la primera versión de la señora Dallow Way se llamó las horas Virginia Woolf pensó llamarla las horas y todo el tiempo está pensando en elementos en relojes en una plaza donde hay un reloj que tienen que ver con el tiempo con los cíclicos claro no me alcanza el tiempo no, exacto no alcanzan 300 años aquí y a nosotros no nos alcanzan 30 minutos así que los invitamos a Virginia Woolf cualquiera de sus obras se consiguen fácilmente quienes lean inglés accedan porque es una lectura muy accesible y nosotros volveremos cíclicamente el próximo lunes sí, exactamente a una nueva edición de la última página renaceremos muchas gracias gracias Seba como siempre hasta la semana que viene amigos adiós adiós gracias gracias ¡Gracias por ver el video!